Gracias, señorita, muy amable. Bueno, señor Ebele, señor coordinador, senador Pech, señor delegado nacional de Jacobo, aprovechando de la reunión de este instituto político y viendo a todas las salinas y a algunos reunidos, quiero pedir una petición, señor senador. Permítame tomar de pie. También quiero entregarle mi cédula de afiliación al partido para convertirme en un militante del partido. Estoy convencido de que desde este partido, este lugar es un lugar para desarrollar las instituciones, para defender las inversiones de los poderes y para defender las libertades de los ciudadanos. Gracias, señor señor presidente. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Felicidades por esta condición. Muy contentos de recibirte. Gracias. Gracias.